I. C. Centro, noventa y seis punto tres, póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas, te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas, y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios, y videos al WhatsApp. Programa horizontes, ochenta y tres cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte con un sueño que no tiene final. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar. cargado de redes sociales y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este, su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica hoy. Gracias, amigos, gracias, amigas, por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Un programa que nació ya hace más de 18 años, hemos transmitido siempre con el mejor, con el mejor de las, con la mejor de las intenciones, con mucho cariño, con mucho deseo de ayudarnos todos, y me incluyo desde luego, a promover la participación ciudadana, aprendiendo, escuchando a las personas que invitamos nosotros, que nos hacen el favor de acompañarnos. De lo que se trata aquí, no es de estar en contra absolutamente de nadie, no estamos en contra de nadie, estamos a favor de, a favor del intercambio de opiniones, a favor del intercambio de ideas, a favor de la cultura, a favor del conocimiento. Así es que usted puede estar de acuerdo, o puede ser que no esté de acuerdo con lo que se expresa acá en Horizontes, de eso se trata casualmente este programa. Nosotros no pretendemos hacer un programa, de todas maneras sería imposible, pero como que cada día más personas se molestan cuando no piensan igual que ellos o que ellas, y empiezan a lanzar este calificativos de prensa canalla, o prensa sumisa, o vendidos, o comprados, o no, 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 no. Aquí nosotros promovemos la participación ciudadana, se vale pensar diferente, es más, abiertamente lo decimos, nos encantan las personas que piensan diferente, ¿por qué? Porque nos invitan a pensar, nos invitan a reflexionar, y nos quedamos siempre con deseos de investigar un poco más sobre algún tema, y decir, caramba, esa persona tenía razón, yo estaba equivocado, o a la hora de investigar más uno dice, bueno, la realidad de las cosas es que no estaba equivocado, pero todos nos podemos equivocar, y todos tenemos una opinión, y todas son respetables aquí en Horizontes. Les recuerdo que ustedes pueden participar en nuestro programa, a través de la línea de WhatsApp, el WhatsApp nuestro es muy sencillo, WhatsApp programa Horizontes, 83414142, voy a repetirlo, por si usted no lo tiene en sus contactos, WhatsApp programa Horizontes, 83414142, ese es el WhatsApp nuestro, usted nos escucha a través de 96.3, y si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, simplemente ingrese a nuestra página de Facebook, es muy sencillo, la página de Facebook de nosotros, para que usted pueda de inmediato escucharnos en su tablet, en su computadora, o en su teléfono celular, ingrese a facebook.com barra inclinada, programa radial Horizontes, facebook.com barra inclinada, programa radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego le da una foto, clic a la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, para que de inmediato pueda escucharnos, repito, en su tablet, en su computadora, o desde su teléfono celular. Hoy tenemos el gusto de compartir con un buen amigo de esta casa, él es el licenciado Carlos Manuel Echeverría Esquivel, economista, consultor, conferencista, exdirector general de política exterior de Costa Rica, nos trae un tema muy interesante, hace unos días, don Carlos Manuel escribió un artículo que nos llamó la atención, y por lo tanto, lo contactamos para invitarlo, que compartiera sus conocimientos, y las reflexiones que lo llevaron a generar este documento, conflicto Rusia-Ucrania, errores fundamentales o políticos que está cometiendo Occidente, ese es el título, y sin más, vamos a entrar en materia, le damos la bienvenida al licenciado Carlos Manuel Echeverría Esquivel, hoy transmitiendo en vivo, con mucho entusiasmo, con mucho cariño, hoy 15 de abril, para todos Costa Rica, y más allá de Costa Rica, a través de nuestra página. Licenciado Carlos Manuel Echeverría Esquivel, bienvenido a Horizonte, su programa de cultura ciudadana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Edgar, también es un placer, para mí, de mi parte, estar con vos, y estar con los distinguidos radioescuchas, y algunos de ellos viejos amigos, yo sé que tenés unos seguidores muy fieles, muy leales, muy participativos, que hacen de tu programa uno de los mejores que tiene el país en este ramo. Bueno, me has invitado, y has hecho, antes de que me diera la palabra, una relación muy importante, que es el que te gusta traer gente que puede no estar de acuerdo con lo que, con lo que piensa la mayoría de los analistas. Claro. Que ese puede ser el caso mío. Eso, habla muy bien, yo te lo reconozco Edgar, habla muy bien de tu programa, habla muy bien de tu persona, porque precisamente, como bien lo dijiste, de eso se trata el intercambio, de tener gente que piense diferente para poder, uno, sacar las conclusiones, luego de oír las diferentes posiciones, sacar las conclusiones que le permitan a uno desarrollar su propia visión. Así que, pues para eso estamos aquí en tu orden. Gracias. Son las palabras de inicio de Carlos Manuel Echeverría Esquivel, quien hoy está con nosotros. Errores fundamentales o políticos que está cometiendo Occidente. Este es el artículo que Carlos Manuel escribió y empieza diciendo, lo vengo externando desde que se inició el conflicto Rusia-Ucrania, me agradó coincidir al respecto con el señor Kissinger, que de Dios goce, a quien le pueden achacar muchas cosas, pero nunca un mal diagnóstico estratégico, y con el Papa Francisco, a quien le parafraseo, comillas, fue un error de Occidente el ladrarle a Rusia en su puerta, cierra comillas. Y realmente, con sólo el primer párrafo, uno se entusiasma a seguir leyendo y escuchando este artículo. Así es que, Carlos Manuel, te cedo el micrófono para que nos digas cuál es la razón de describirlo, cuál es su punto de vista, y esos errores fundamentales, geopolíticos que está cometiendo Occidente, y que ha cometido en este conflicto entre Rusia y Ucrania. El conflicto Rusia-Ucrania tiene ya casi dos años. Precisamente hace unos, no sé, tal vez unos 22 meses, casi dos años, cuando se iniciaba el conflicto, tuve el gusto de estar en este mismo programa con vos, conversa, y con tus distinguidos radioescuchas, conversando sobre este tema. Yo en ese momento expresaba, bueno, primero que nada, creyendo que el conflicto, como muchos creíamos, se iba a solucionar en un breve tiempo. Nunca pensé que este conflicto podría durar como ha durado más de dos años, lo cual me parece es algo muy riesgoso, y que ya trasciende lo que puede ser, no digamos aceptable, porque ningún conflicto bélico debería ser aceptable, pero lo que fue, lo que puede ser razonable, dentro de, digamos, de la lógica histórica de los conflictos. Más de dos años es mucho tiempo, en un conflicto en que hasta el momento poco se ha ganado, un conflicto que seguramente lo va a ganar la Rusia, la antigua Unión Soviética, digamos el corazón de la antigua Unión Soviética, la Rusia, pues por varias razones, ¿verdad? Una de ellas muy clara, es un agotamiento de Occidente, que ya no tiene la fuerza que tenía al principio, está saliendo muy caro financiar a Ucrania, financiar el armamento, financiar la economía, recibirle cantidad de refugiados ucranianos que se han ido para Europa, o sea, es un problema sumamente serio, además de que la pérdida del gas que recibió Europa por la vía de los gasoductos que venían de Rusia, significa un aumento de costos difíciles de asimilar, hemos visto como la misma economía alemana se ha tambaleado, ha bajado su tradicional fuerza, y se ha visto afectada por toda esta situación. Bueno, paralelamente, van surgiendo otros conflictos en otras partes del mundo, como vemos el recrudecimiento del conflicto en el Medio Oriente, que se inició hace unos ocho meses, unos siete meses más bien, ya cuando el conflicto Ucrania-Rusia estaba plenamente en apogeo. Por otro lado, vemos que en el Oriente se da la, digamos, iniciativa de la China Popular por recuperar lo que considera una provincia de la China, Taiwán, la República, lo que llaman la República de China en Taiwán, en Taipei, que es pues un, una isla, como todos lo sabemos, una isla que no ha formado parte de la República Popular China desde los años previos a los años cincuenta, cuando se traslada ya el grupo nacionalista dirigido por Chiang Kai-shek, que había sido desplazado por Mao Zedong y las fuerzas del comunismo del gobierno en Pekín. Y esto también, todo esto tiene su todo esto tiene su relación. Yo personalmente considero que Occidente ha cometido un grave error, que es primero que nada tratar a Rusia como un país paria, como un país agresivo, como un país que busca desestabilizar a Europa. Cuando, si uno se pone a ver lo que sucedió después de que, de la caída de la Unión Soviética, y de que Yeltsin también desaparece de la arena para ser reemplazado por Putin, lo que se ha dado es más bien un intento de la Rusia por acercarse a Europa, en su estilo de vida, en su economía, aunque sigue siendo muy corporativista para mi gusto, y con un esquema pseudo-democrático, más bien autoritario, pero que denota claramente rasgos europeos muy pronunciados. Yo creo que el Occidente ha cometido un error muy serio al acercar, más bien a Rusia, a la China. La China, yo no la veo como un país agresivo, como quizá lo ven analistas pro-norteamericanos, yo soy pronorteamericano, debo decir, me inscribo claramente en Occidente, pero eso no me ciega a pensar que todo lo que hacen los norteamericanos es correcto. Los norteamericanos están viendo a la China como un rival en lo económico, y han querido trasladar esa rivalidad al campo geopolítico. Yo realmente no pienso que, por ejemplo, cuando la China construye, como lo está haciendo en este momento, un superpuerto en Perú, exactamente en un lugar que se llama Chancay, para servir a toda América Latina, pero para competir también con el puerto norteamericano de Long Beach, otro superpuerto dirigido hacia el comercio con Asia. Yo veo que los Estados Unidos están queriendo darle a la, digamos, a la presión, o al esfuerzo, o a la competitividad china, un aspecto geopolítico que en realidad no es lo más importante. Me parece que lo importante es el campo de la competencia por las materias primas y por los mercados que se está dando en ambos países. Eso hace, bueno, eso hace que al acercarse Rusia a China, le estemos dando a la China un poder, un poder enorme, y estemos limitando Occidente de la oportunidad de disfrutar de la relación cercana con un país que es muy occidental, inclusive con, si nos remontamos al pasado, con Zares, o sea, los reyes rusos, que son, inclusive en muchos casos, por ejemplo, si no me tirpes austriacas, alemanas, inglesas, o sea, vínculos, vínculos muy cercanos entre los rusos y Occidente. Por supuesto que siendo Rusia un país de ocho usos horarios, un país que llega hasta Corea del Norte y hasta Japón, hay muchos rusos que no son claramente europeos, pero viéndolo en realidad como es, los que manejan Rusia son rusos europeos. Así que a mí me parece que eso es un error y es un error acercar a Rusia a la China como una medida extrema que ha tenido que asumir el gobierno ruso en manos de Putin para contrarrestar el ímpeto europeo. Es muy lamentable porque Nixon, que para mí fue un gran presidente que cometió grandes errores y por eso fue desplazado del poder, pero siguió siendo un gran presidente, así reconocido en la política internacional, por la forma en que él con la ayuda de un genio diplomático como fue Kissinger lograron separar las dos potencias comunistas, que eran China y Rusia. De tal manera que en ese momento lo que se hizo fue acercar a China, a Occidente, y cuando digo Occidente me refiero también a países como Japón, o como Corea del Sur, que están claramente, digamos, participando en el bloque occidental. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, a la China se la sacó de su ostracismo marxista y se la llevó a ser un actor importantísimo, fundamental, en la economía mundial, en el comercio mundial. Separar a Rusia y China en ese momento le dio al mundo una posibilidad de buscar un camino diferente, y no es por casualidad que pocos años después desaparece la la Unión Soviética y desaparece el comunismo en la mayor parte de los satélites de la Unión Soviética. Hoy el comunismo sobrevive tozudamente en Cuba, y Cuba es un país que va en picada, no sé qué va a pasar ahí, eso va a ser un problema serisísimo, y luego en Corea del Norte, que es más bien pues una deocracia, si se quiere, ahí consideran a los gobernantes casi que como dioses y son una familia, una familia, la que la que gobierna en en ese país, una autocracia, con con toques de deocracia. Ahora, por otro lado, paralelamente, se da el conflicto, Israel, Israel, Irán, Irán hasta ahora interviene directamente, antes lo venía haciendo a través de proxis, o sea, estamentos, digamos, brigadas como Esbolá, que tiene un ejército ya fuertísimo, que se calcula en cincuenta mil hombres, son cincuenta mil personas, y luego Hamas, y luego Lujutis en Yemen, y por ahí, saboteando el comercio internacional, y este conflicto también no deja de ser parte de una situación a la que ahora hay que ponerle muchísimo cuidado. Claro, distrae, distrae la atención mundial totalmente. Distrae la atención mundial totalmente, y yo sí pienso, Edgar, que los conflictos fundamentales de la humanidad, además del tema ambiental, que no toco en el artículo porque estábamos ahí tratando temas geopolíticos, pero los temas básicos de la humanidad, no están en en Ucrania y en Ucrania y Rusia. Eh están en 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 el tema de del narcotráfico, que sé que ha sido un tema tuyo, recurrente en programas con gente muy capacitada, el tema de la narcoactividad a nivel mundial, no tanto, y en esto quiero, voy a ser muy cuidadoso porque no quiero ir a malos entendidos. Eh el problema no es tanto sanitario, aunque obviamente es algo muy delicado, digamos el daño que las drogas le producen a las personas, pero eh por otro lado, el problema principal es el daño que la narcoactividad le produce a las instituciones de los países, eh las desnaturalizan, desnaturalizan la naturaleza, valga la redundancia, republicana de las sociedades, y y crean eh países donde la ley del narco es la que prevalece, y eso nos puede, eso nos está llevando en el mundo a situaciones inmanejables. Bueno, y el conflicto Ucrania y Rusia es uno que verdaderamente se pudo haber haber evitado eh si se le hubiera cumplido la palabra que se le dio Gorbachev cuando se le dijo que si quitaba el armamento nuclear de Ucrania y cualquier otro armamento que tuviera en los países pro soviéticos de Europa, eh Europa prometía que nunca iba a llegar a tocar la puerta de Rusia como lo ha venido haciendo últimamente. Últimamente se habla abiertamente de la incorporación de Ucrania a eh occidente, a a la OTAN, eh la organización, el tratado Atlántico Norte, organismo diseñado para defender a Europa en otros tiempos, que yo sí pienso que eh la estructura interna de la OTAN ya tiene vida propia, es como una gran corporación, como una gran corporación que deja de servir a su país y el mundo se vuelve su país. Eh OTAN ya tiene una vida propia y piensa en sus propios beneficios, en su propia situación, y eh pues obviamente a la OTAN le conviene que hayan conflictos, porque es en los conflictos donde se fortalece como como organización. Así es, de eso me gustaría que habláramos en algún momento de todo lo que eh lo que eh entre comillas si es que cabe la expresión promueve o que beneficia a la OTAN como es eh los armamentos, las cantidades increíbles de dinero que inyectan de diferentes países a la OTAN para mantener este cuerpo que se convirtieron en los policías del mundo, como lo acabas de decir, que realmente preocupa. Hay una hay una situación para que continúes en la misma línea. Eh es cierto que lo que tiene muy angustiado a Rusia y por lo tanto reaccionaron de esa manera contra Ucrania, es el faltar a la palabra de que no se iba a a a a llegar a incorporar a más países este y cuando se dijo no Ucrania va para para adentro, entonces eh se complicaba el asunto, pero aquí se está peleando también lo que son las salidas hacia el mar por parte de Rusia. Así es, correcto. Veamos el mapa, imaginémonos el mapa eh ruso, ya que no podemos verlo, verlo aquí por la radio. Eh es un país enorme, con muy pocas salidas a los mares. Eh bueno. Muchas fronteras y pocas salidas al mar. Muchas fronteras y pocas salidas al mar. Primero que nada tiene las salidas, obviamente tiene un puerto que se llama Murmansk, que está en el en los mares del norte, pero es un puerto muy frío, que en ciertas épocas es difícil de transitar. Eh aún eh bueno, con el cambio climático posiblemente esas aguas van a llegar a esas aguas van a van a llegar a ser eh aguas cálidas, lo cual permite un flujo marítimo mucho más fácil, mucho más fluido. Eh por el lado de de San Petersburgo, ahí está el mar báltico, eh que tiene un estrecho, digamos para salir a allá al mar atlántico, tiene un estrecho sumamente, valga la redundancia de nuevo, sumamente estrecho, sumamente delgado, que hace pues muy vulnerables a los barcos rusos, al pasar por ahí, ser ser bombardeados, ¿verdad? Ese es un problema muy serio. Si vamos al otro lado, al lado del Mar Negro, que es eh donde está el puerto de Odessa, en Ucrania, y donde está la Crimea, que es vital, la Crimea es vital rusa, eh perdón, es es vital para Rusia, y la Crimea era parte de Rusia, y Nikita Khrushchev, que era ucraniano, pero en un contexto de unión soviética, no en un contexto de Ucrania independiente de Rusia, donó, trasladó el control de Crimea a Ucrania, como si en Costa Rica trasladáramos eh los cantones que están en en la península de Nicoya abajo, que son de Punta Arenas, de la provincia de Punta Arenas, los trasladarán a la provincia de Guanacaste, en un contexto de una Costa Rica unida, ¿verdad? Entonces, eh la salida del Mar Negro, es una salida también tétrica, sumamente difícil por Turquía, eh porque Turquía, porque es un estrecho, estrecho muy delgado del Bósforo, donde está el Mar del Bósforo, donde apenas pasa un barco, que ahí es muy fácil para, en el caso de un conflicto con Rusia, para Occidente, eh tirar arena y cerrar el el paso, ¿verdad? De los barcos rusos. Y luego en Vladivostok, en el lado atlántico, ahí tiene ahí tiene Rusia un puerto importante, pero veámoslo claramente, es lejanísimo del centro de poder ruso, que está más bien tirado, tirado hacia, hacia Europa. Entonces, para Rusia, para Rusia, es aceptable, es aceptable regañadientes, que países como Checa, como Eslovaquia, como Polonia, e inclusive, muy regañadientes, Finlandia, por ejemplo, puedan ser parte de la, de la, de la OTAN, puedan ser parte de la OTAN, pero Ucrania, que es enorme, que es por donde Hitler invadió, por donde Napoleón invadió a Rusia, invasiones que causaron tremendo dolor, tremendo dolor y tremenda destrucción a la Rusia. Es, es muy lógico pensar entonces que, que ahí hay una línea roja, que Occidente ha, ha venido, eh, jineteada por la OTAN, ha, ha venido, eh, traspasando. Lo mismo, podríamos decir del caso de Georgia, que ahí hubo también una, una, una escaramuza, ahí Rusia, ahí sí Rusia, Georgia mucho más pequeño que Ucrania, y no era tan importante para Occidente, ahí sí Rusia, Rusia dominó la situación, y ha desaparecido, eh, la amenaza, digamos, que, que implicaba, eh, una Georgia muy apegada a Occidente, y recordemos que Georgia está más abajo, eh, muy cerca de Turquía, inclusive, creo que limita con Turquía, que es, Turquía, es, es un, fue un imperio, el imperio otomano, y todavía, especialmente con una persona como Erdogan en el poder, todavía Turquía, eh, abriga sueños de volver a recuperar su imperio otomano. Turquía es una potencia regional fuerte, a diferencia de Irán, que es una, eh, potencia regional de segundo orden, pero todo eso hace necesario para Rusia ser sumamente cuidadosa en cómo maneja sus fronteras y cómo maneja sus, eh, relaciones con Europa, con Turquía, con Irán, con la China, eh, hasta con Corea del Norte, que sin ser una potencia, pues, tiene una fuerza nuclear, eh, que está tratando de convertirla en una fuerza defensiva a una fuerza ofensiva, o sea, pasar de la force de FRAP, fuerza defensa, que llaman los franceses, a ser una fuerza ofensiva. Entonces, eh, tiene que tener, eh, Rusia, eh, un gran, un gran cuidado por lo vulnerable que es. Eh, a mí me parece que Occidente, al traspasar esa línea roja, eh, vulneró esa, digamos, eh, esa situación rusa, eh, y le creó, pues, una gran angustia, y veámoslo claramente, Putin no es un santo, Putin es un hombre duro, Putin es un hombre, eh, decía mi profesor de economía soviética en la universidad de Harvard, F. C. Domer, que si no hubiera sido, si no hubiera habido un Stalin, en Rusia lo hubieran inventado. O sea, así decía, Rusia, Rusia requiere de un hombre fuerte que la maneje. Putin es el alma rusa. Putin no es, eh, por decirte algo, y de a mí, nada, en África, ah, y de a mí, que, eh, se lo apiaron y se acabó el problema en Uganda. No, no, no. Eh, Rusia, si Putin se va, tiene seguridad de que, de que sube un hombre fuerte. Ya ves lo mal que le fue con, con Yeltsin, que era un alcohólico y que era un hombre débil, y cómo volvieron a poner a un hombre de la KGB para que manejara el país. Entonces, eh, Rusia no puede ser derrotada. Por su armamento, por el tamaño de su país, no es Georgia, ah, no es un paisito. Rusia no va a ser derrotada. Occidente se va a desangrar. Yo pienso que lo mejor es sentarse a la mesa de negociación lo más pronto posible, porque entre más tiempo pase, me parece a mí que más fuerte será Rusia. Y ahora, más adelante, podemos hablar un poquito de cómo la guerra ha beneficiado de la economía rusa. Cómo no. Hay una pregunta que tenemos acá de nuestro buen amigo, este, perdón, Mario Arias desde Nueva York, que costarricense ha dedicado allá en Nueva York. Ahí está llevando frío, pero seguramente con un buen café de Costa Rica. Eso. Dice Mario Arias. Hoy día, hoy día de Juan Santa María, por cierto, ¿verdad que? Así es. Para ellos no es feriado, pero seguro lo están disfrutando. Exactamente. ¿Cuál es su opinión, le dice Mario Arias, sobre la legitimidad de utilizar la desnasificación y la desmilitarización como argumento para eximir de responsabilidad en un contexto de agresión el uso de la fuerza armada en Ucrania? Bueno, yo creo que es legítimo pedirlo y se ha hecho en varios países del mundo, que se han convertido inclusive en países, si se quiere, neutrales, que por alguna otra razón se ha hecho necesario el prohibir ciertos movimientos. Por ejemplo, Alemania y a Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, por la delicocidad que habían exigido, perdón, que habían exigido, se les exigió, y así quedó en acuerdos, que no podían tener fuerzas ofensivas, sino que podían tener fuerzas defensivas solamente. Yo pienso que en un arreglo entre Occidente y Rusia, que debe ser, me parece a mí, que conducente a un acercamiento que va a tomar quizá lustros, o sea, 10, 15 años, un acercamiento entre Rusia y Occidente, pienso que Ucrania debe ser idealmente un país desmilitarizado, o por lo menos que tenga el mínimo ejército para su defensa, como lo tuvo Japón, como lo ha tenido Japón, y como lo ha tenido Alemania, el mínimo ejército, pero sin intromisión de la OTAN. Sí, y no para inmiscuirse en conflictos bélicos con sus vecinos. Aquí hay otra, bueno, le dice Betty Kramers, le dice acá, Carlos dice, excelente exposición, una guerra provocada por violar los acuerdos y por instalar laboratorios de armas biológicas en Ucrania, esa es la opinión de Betty Kramers, a quien le agradecemos mucho. Manfred Carranza dice, Manfred Carranza, déjeme ver lo que dice por acá, porque se nos fue un momentito, dice, ¿cuáles son los intereses en juego? ¿Cuáles son los intereses claves de Rusia y de Occidente en este conflicto? ¿Cómo se entrelazan con la situación geopolítica global? Le dice Manfred Carranza, que le agradecemos mucho. ¿Puedo contestar eso rápidamente? Por favor, adelante. Sí, para que no se mezcle con otras que van a ser muy interesantes, con seguridad. Mire, para mí, Occidente le tiene un temor a Rusia inusitado, porque la verdad es que Rusia no ha sido nunca un país invasor hacia Occidente, o si lo ha hecho ha sido muy limitadamente, y no tiene la fuerza realmente para meterse en Occidente, como por ejemplo, Hitler pretendió hacerlo. Creo que nadie tiene esa fuerza para poder meterse en Europa y dominarlo. Ya Hitler fracasó, que era europeo. Entonces yo creo que lo que Occidente necesita es una Rusia tranquila, apaciguada, y lo que Rusia busca es seguridad. Lo que Rusia quiere es no volver a repetir lo que ya vivió con Hitler y lo que vivió con Napoleón. Esas invasiones. Yo creo que Stalin lo que quería era fundamentalmente fortalecer a Rusia antes de tirarse ya a nivel internacional a promover el comunismo. Lenin era de otra idea. Lenin sembró la idea más bien de promover el comunismo en todo lado. Stalin lo que buscó fue proteger a Rusia, proteger a Rusia antes que todo. Entonces yo pienso que ahí es donde hay que buscar negociar y hay que buscar un arreglo y volver a acercar a Rusia, volver a acercar a Rusia para luchar contra los problemas reales, los problemas serios que tenemos en el mundo y no distraernos. El problema no es la China, como lo digo en el artículo, más bien la China colaborando con Occidente en un comercio, en una relación comercial correcta, adecuada. Y por cierto, la señora Yelling, que si no me equivoco es la tesorera, es como decir la ministra de Hacienda de los Estados Unidos, estuvo en China la semana pasada conversando con ellos y negociando temas comerciales muy importantes para buscar establecer una plataforma comercial mejor que la que tenemos en este momento. Y eso, trabajando bien con la China, acercando a Rusia a Occidente, podemos enfrentar los principales problemas que tenemos. Para mí, desde mi punto de vista, el problema con los musulmanes extremistas es delicadísimo y nos pone en jaque. No es por casualidad que en este, digamos en este ataque o escaramuza iraní, porque esto fue como eso de tirar drones y con bombas, drones son muy lentos, duran mucho. O sea, eso dura como... 8 horas para llegar hasta su destino, o sea, realmente iban muy avisados y ahí están todos los, toda la estrategia antiaérea del Estado de Israel también, entonces... Claro, el domo de acero, ¿verdad? Exactamente. La cúmula de acero. No, no, yo creo que, yo creo que Israel es, con la desaparición de Saddam Hussein, que fue un error monumental de Occidente, el haberlo sacado, y lo sacaron simplemente porque había gente que quería agarrar el petróleo de Irán y no dejárselo a Rusia, que Rusia lo tenía. Perdón, Irán no, Irak. Pero Saddam, de alguna forma u otra, defendía a Occidente y no era extremista musulmán, todo lo contrario, todo lo contrario. Más bien era alguien que adoptaba muchos de los formatos de Occidente. Además era sunni y no chiíta, como son los iraníes. Pero desaparecido Saddam y con el enredo que hay ahí en Irak, después de casi 20 años o más de 20 años, Israel, que es parte de nuestra, digamos, cultura judeo-cristiana, Israel se convierte en la primera línea de defensa de Occidente, contra el ataque de gente que dice que hay que destruir a todos los infieles, o sea, los que no somos, los que no somos musulmanes, que hay que destruir y hay que acabarlos si no se asimilan al maometanismo. Me gusta esa expresión de la primera línea de defensa para Occidente, correcto. Te gusta la expresión, sí. Sí, claro. Es que así es. Ahora, Israel no es cualquier país. Israel es un país pequeño, limitado en espacio, pero con una capacidad de trabajo, una capacidad científica y tecnológica y un punto honor que ha demostrado lo que se puede hacer ahí. ¿Por qué se da este conflicto? ¿Por qué se da este conflicto entre Israel y Hamas en un primer momento, entre los palestinos extremistas? Bueno, se da porque Israel tiene la capacidad científica y tecnológica que el mundo árabe razonable y el mundo árabe, digamos, más se proclive a la corriente del desarrollo tipo occidental, se ha dado cuenta que necesita. El príncipe Salmán de Arabia Saudita empieza, y los emiratos árabes y todas estas gentes, empiezan a negociar con Israel, porque Israel tiene la tecnología de, por ejemplo, el manejo del agua, el manejo de la energía solar, que los árabes necesitan para poder salir adelante y progresar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que dentro del arreglo que se prevé entre Israel y los países árabes, las relaciones que se empiezan a establecer, surge la necesidad de tener un gobierno, una autoridad palestina, porque todavía no hay gobierno, todavía no hay un Estado palestino, un gobierno fuerte y que pueda convivir con los israelitas. Es que jamás ha dicho claramente que Israel tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Eso es inconcebible. Eso es inaceptable en el 2024. Carlos Manuel, permítame leer aquí algunos mensajes antes de ir a una pausa. Dice Ricardo Peña Gómez, dice, buenos días, muy interesante el tema y excelente el expositor. En mi humilde opinión, tanto Ucrania y Occidente no han dicho la verdad desde los inicios de este conflicto. Atentamente, Ricardo Peña Gómez, a quien le agradecemos la sintonía y el mensaje que nos envía. El licenciado Anastasio J. Valdés dice, excelente análisis del expositor. Suscribo totalmente sus palabras atentamente, licenciado Anastasio Valdés. Aquí hay una persona que se nos adelantó, se nos adelantó y le agradecemos muchísimo. Ni siquiera lo habíamos hablado con nuestro invitado, don Carlos. Don Carlos Manuel Echeverría Esquivel, economista, consultor y conferencista, exdirector general de Política Exterior de Costa Rica, un hombre que estudió Economía Rusa en Harvard y además de eso trabajó en la Universidad para la Paz como asistente del director de la Universidad para la Paz. Le vamos a solicitar su permiso, desde luego, como siempre lo hacemos, para darle distribución masiva al artículo. ¿Le parece, Carlos Manuel, que las personas que soliciten, perdón, el artículo, se lo podamos enviar nosotros sin ningún costo, desde luego, ¿le parece? Por supuesto, me siento muy honrado, más bien, y muy agradecido. Gracias. Que tengan ese honor para mí. Y gracias a Mau, que se nos adelantó. Apenas empezando el programa se entusiasmó Mau y nos dijo documento. Así es que, así como lo hizo Mau, todas las personas que quieran obtener este artículo, este documento, Errores Fundamentales Geopolíticos que está cometiendo Occidente, que ha dado pie para esta entrevista con Carlos Manuel Echeverría, envíen la palabra documento al WhatsApp 83414142. Así, ya lo acaba de hacer don Ricardo Peña también, don Anastasio también lo acaba de hacer. Buenos días, las poblaciones solo queremos paz y estamos desarmadas. ¿Qué culpa tenemos los del surgimiento de los sociópatas en los gobiernos? Dice María Erre. Sí, María, eso es parte de lo que con lo que hay que convivir desafortunadamente, pero... La guerra es un negocio, ¿verdad? Desgraciadamente. Desgraciadamente, así es. Vamos a ir nosotros a una pausa, nos dice nuestro compañero Alex. Betty Cramas también pide el documento, con mucho gusto. Edgar El Tocayo lo pide allá en Pérez Celedón. Jack, dice Jack, por favor, envíemelo. Me parece muy interesante. Aquí lo voy a compartir con mis amigos. Ah, bueno, radicado en Tamarindo, con amigos canadienses en Costa Rica y fuera de Costa Rica. Patricia Brenes Navarro también pide el documento. Ingrid pide el documento. Ya lo saben, amigos, todos ustedes que están escuchando este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes por una cortesía de su autor, el licenciado Carlos Manuel Echeverría Esquivel, economista, consultor y conferencista, exdirector de política general exterior, perdón, de Costa Rica. Como lo dije ahora, graduado de economía de la Universidad de Harvard, economía rusa en Harvard, que estudió, igualmente trabajó en la Universidad para la Paz, es una persona que conoce mucho el tema. ¿Quiere usted tener el documento? Así como Emilia Brenes, solicite, lo envíe, la palabra documento al WhatsApp 83414142 y con muchísimo gusto se los vamos a estar enviando. Vamos a la pausa y retornamos. De niño, recuerdo la ropa tendida en las cercas y tendederos de las casas, puesto que ni se soñaba con secadoras eléctricas. Entonces había que aprovechar el sol. Aunque estábamos acostumbrados a ver aquel montón de ropa colgando por todo lado, como no era un buen espectáculo, los nuevos reglamentos de condominios y edificios de apartamentos, en su mayoría, prohíben colgar ropa en lugares visibles, como por ejemplo los balcones. Y la verdad, no me quiero imaginar un lindo edificio convertido en un tendedero de cinco o seis pisos. Pero como la mala inventiva no tiene límite, ahora tenemos miles de tendederos de cables negros colgando de los ya saturados postes del tendido eléctrico. Y aunque algunos rollos parezcan aretes improvisados, la verdad es que el paisaje cada vez se aprecia menos por semejante a defenso estético. Le invito que al salir observe en su comunidad o cuando viaje en carro por la ciudad y comprobará que las cableras y quién sabe quién más convirtieron los postes en bodegas para no gastar en alquileres ni transportes. Claro, como son sin edificio ni guarda, pues los ladrones se los roban y de feria se quejan. ¿Será que esperan que sus clientes sean los vigilantes de semejante inventario? En ese caso, propongo una de dos, que hagan una rebaja generalizada a sus precios por ese cuido, o que dejen esa sinvergüenzada y se lleven sus adornos a otro lado. Porque de feria sabemos que en las ciudades bonitas, desde hace rato el cableado es subterráneo. No debemos ir al contrario por cochinos. Si usted es amante de la lectura, entonces le recomendamos la nueva novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenez. Disfrute de todos los relatos en cada página de un escritor costarricense. Ana y el mandadero del Irenez. Solicítela ya al 714-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría, en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó, actuamos o hablamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Té de cor textiles. Té de cor textiles. Una empresa cien por ciento nacional. Se ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra, y para pantalones. Té de cor textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro veinticinco aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del parque de Zapote, ciento veinticinco metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono veintidós ochenta noventa y cinco treinta y cuatro, o visita nuestra página web en Té de cor CR punto com. Té de cor textiles. Tu aliado en telas de calidad. ¿Sabes? Ya que nos dieron una bonificación por resultados, voy a invertirla en la bolsa de valores. Ajá. ¿Y no te da miedo perder la plata? No, ¿por qué? Si la información que necesitas para invertir, como los estados financieros y hasta las calificaciones de riesgo de las empresas, todo está disponible al público en el sitio web de Sujeval para una mayor transparencia para los inversionistas del mercado de valores. Sujeval, sin valores no hay mercado. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas, te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso, de regreso en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Recuerde, todos los días, todos los días, de siete y veinte de la mañana a ocho y veinte de la mañana, Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana y punto. Es usted, querida amiga, estimado amigo, quien decide si comparte o no comparte los temas que nosotros traemos acá. Nos interesa invitar a la reflexión, invitar al análisis y al final respetaremos cien por ciento, como tiene que ser su forma de pensar. Ese es el espacio nuestro. Está invitado cordialmente todos los días de siete y veinte a ocho y veinte de la mañana. Nos dice por acá, vamos a ver, una pregunta, Alan Calderón. Alan Calderón nos dice por acá, desde su punto de vista, ¿qué papel juegan poderes supraeconómicos como los BlackRock y los Rothschild en este contexto geopolítico mundial? Tal vez primero, Carlos, explicarle al oyente qué son los BlackRock y los Rothschild, por favor. BlackRock es una empresa enorme que promueve inversiones a nivel mundial. O sea, cualquiera de nosotros, digamos, con cierta, si tuviera cierta capacidad económica, puede poner sus recursos a trabajar a través de BlackRock y BlackRock se los coloca. Y ha sido muy exitosa. Bueno, los Rothschild, que ya en estos tiempos quizás son más un mito que otra cosa, son, digamos, el símbolo del poder financiero internacional. Son banqueros de origen judío, que en Europa fueron muy fuertes, todavía lo son, todavía lo son, y ellos representan, digamos, todo este sector financiero tan poderoso a nivel mundial. Mira, Edgar, y distinguidos radioescuchas, el asunto es así, vean qué interesante. La India le ha venido comprando petróleo a Rusia. En un momento dado, Rusia estaba fregado. O sea, Putin decía, pues pucha, nadie me quiere comprar el petróleo. Y Rusia hizo un negocio con la India, se lo vende un poquito más barato, y entonces la India se dedica a comprar, a abastecerse de petróleo ruso, que lo necesita porque la India solamente se autoabastece en petróleo con un 13%, o sea, la producción local da para un 13% de sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Imagínense ustedes que si la India estuviera comprando petróleo en el mercado internacional para aislar a Rusia, el precio del petróleo estaría altísimo, porque India es el país más grande del mundo en población y una de las potencias económicas emergentes. Entonces, el que la India le compre el petróleo a Rusia ha hecho que el petróleo a nivel internacional se mantenga a un precio que anda ahí por los 98, 90 dólares por barril, que es relativamente bajo. Si no hubiera sido así, pues el precio estaría altísimo. ¿A qué voy? ¿A qué voy? A que todos estos poderes, BlackRock, lo que representan los Rothschilds, muchísimas empresas, corporaciones poderosas, hablan con sus gobiernos y los gobiernos... Vea, yo estoy seguro, Edgar, estoy seguro de que los gobiernos occidentales le dijeron a la India cómprele petróleo, cómprele petróleo a Rusia para no subir los precios de petróleo más de la cuenta a nivel internacional. Le dice aquí la diputada Gloria Navas, vicepresidenta del Congreso y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, dice... Un abrazo y un saludo para doña Gloria. Sí, le dice... Excelente exposición, eso es educarnos a todos en temas históricos y actuales. Gracias, doña Gloria, por estar siempre atenta a los programas de Horizontes. Un honor, doña Gloria, muchas gracias. Bueno, ya nos queda un minuto nada más de programa, dice por acá, dice el señor Oweb, se ha puesto una flor en el ojal, es importante hablarle claro al pueblo de Costa Rica, lo felicito. Y siguen pidiendo muchas personas más el documento, Carl Richman también dice, por favor, envíeme el documento. Ya lo saben, amigos, quien quiera tener completito, desde luego que sin ningún costo, por una cortesía de su autor, nuestro invitado de hoy, Carlos Manuel Echeverría, Errores Fundamentales Geopolíticos que está cometiendo Occidente, solicítelo y se lo enviamos sin ningún costo a su WhatsApp directamente, envíe la palabra documento al WhatsApp 83414142, repito, 83414142, la palabra documento, y con gusto se lo vamos a estar enviando. Carlos Manuel, el tiempo nos ganó, muchísimas gracias por haber estado en vivo hoy con nosotros, 15 de abril, y creo que tenemos que hablar mucho en los próximos días con esta situación que se está presentando ahora allá en el Medio Oriente. A la orden, más bien, muchas gracias a vos y a tus colaboradores ahí, al equipo, obviamente a los distinguidos radioescuchas, y pues yo estoy a la orden, seguiré monitoreando, y cuando querás que regrese, para mí es un placer y un honor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Carlos Manuel Lecheverría Esquivel, que ha estado con nosotros, este programa completito, usted lo puede bajar de Spotify, ahí está en Spotify, quedarán unos 40 minutos, igualmente en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes, en Spotify, Programa Horizontes, en Instagram, Programa Horizontes, y en nuestra página, Programa Radial Horizontes. Buenos días, y hasta mañana. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas, te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas, y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al veintidós noventa cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? T-Decor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. T-Decor Textiles. Somos importadores directos, empresa cien por ciento nacional. T-Decor Textiles. Celebramos nuestro veinticinco aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos superespeciales del aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, ciento veinticinco metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al veintidós ochenta noventa y cinco treinta y cuatro. O visita nuestra página web, T-Decor CR punto com. T-Decor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. A las siete y veinte de la mañana, el programa La Voz Médica. Unión Médica Nacional. Somos el Sindicato de los Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, Unión Médica, es lo tuyo nacional. Seguí, jefe.